Señoras y señores, hoy serás testigo de toda su música. Esta agrupación se ha innovado con su estilo y este estilo es único y original. Ellos ya tienen una trayectoria musical y tú ya los conoces. Y hoy, AGM Records te los presenta en su primera producción de larga duración. Con ustedes, el grupo Los Ivers de México. Los Ivers de México. Los Ivers de México. En vivo, volumen uno.